hola amigos como están bienvenidos a mi canal hoy les quiero compartir una receta es muy sencilla y muy fácil de preparar hoy vamos a dorar un poquito de ajonjoli o sésamo no sé cómo lo conozcan ustedes en su país ya tengo ya listo mi sartén le agregó un poquito de ajonjolín para para durarlo luego le agregó un poquito de sal sal fina es un poquito nada más esto lo tenemos que dorar a fuego bajo ahora lo que vamos a hacer es molerlo en la piedra de moler o metate creo que lo conozcan en en otros países pero aquí en mi país yo lo conozco como piedra de moler miren mi gente es muy fácil muy sencillo miren mi gente pueden ver la textura esto aquí bueno aquí en mi casa lo comemos con tortilla bien caliente bueno a mis niños les gusta ellos siempre me dicen mami cuando vas a moler un poquito de ajonjolín mami cuando vas a hacer mire qué rico mire esta receta mi abuela me enseñó ok 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 ok